Listas las competidoras partidas en la quinta válida para el juego de 5 y 6 La Tragabenado a la delantera perseguida por The Dutchess y también por Winter Haven, Rebatiña, Calowa E igualmente trata la yegua Star Lucky de atacar por la parte central de la pista La Tragabenado con la Duquesa que ataca ahora por la parte interior En el tercero corre Star Lucky con el ejemplar La Maca que trata de avanzar también con The Dutchess E igualmente el ejemplar Winter Haven está dominando la situación La Tragabenado ataca para el segundo puesto la yegua La Maca para el tercero el ejemplar The Dutchess Y para el cuarto viene avanzando la Duquesa en el quinto anda Winter Haven Mejora un poco Calowa por la parte interior de la pista cuando están girando la última curva The Dutchess a la pelea contra el ejemplar La Maca y también viene Calowa avanzando por dentro en los finales E igualmente la Tragabenado por fuera The Dutchess y también el ejemplar La Maca La Maca está dominando la situación The Dutchess viene para el segundo Calowa para el tercero La Maca por el centro contra The Dutchess que trata de defenderse The Dutchess por dentro con Valiente contra La Maca The Dutchess por dentro La Maca por fuera les gana The Dutchess con Valiente ganó The Dutchess Segunda La Maca, tercera La Tragabenado, cuarta Calowa, quinta Rebatiña Luego Flor de India, Star Lucky, Winter Haven, Bancarrota y La Duquesa en el último lugar Bien mis amigos, el jinete Valiente Es una gran demostración el muchacho Se echó al hombro prácticamente a esta yegua Para derrotar a La Maca que con Monterrey Estuvo a punto de evitar que empatara la estadística ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!